A ver, nos vamos a ver. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, no me lo digo, pero el programa de la gente es cuatro. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Llega los días esos mundos, los que van. ¡Llega los días! ¡Llega los días esos mundos, los que van! ¡Llega los días! ¡Llega los días! ¡Llega los días! ¡Gracias! 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 Nunca nos fijamos que los pudimos también llorar Venga a los fijados en la risa de los años Venga a los fijados en la risa de los años Venga a los fijados en la risa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!